Seremos alrededor de 50 chicos entre ambientación, nivel 1, 2 y 3, que serían todos los niveles que manejamos acá en la pileta. Contanos un poco más, estos niveles, cuál es la particularidad de cada uno, qué se enseña en cada tipo de nivel. Bueno, en el proyecto que tenemos nosotros en ambientación, lo que hacen los chicos es perderle el miedo al agua, son para los que recién se inician en la actividad de la pileta, partidas, algo básico nomás. En el nivel 1 enseñamos lo que son partidas de cabeza, de espalda y los estilos crawl y espalda. En el nivel 2 estamos enseñando pecho y mariposa y en el nivel 3 ya es entrenamiento y ahí los chicos a donde se cansan más. Contame Leo, vos no estás trabajando solo, ¿qué otros profes te están acompañando en este año? Bueno, en ambientación está Julia Verar y en nivel 1 también, y en nivel 2 y 3 estoy yo. Bien, bien, bien. Bueno, ¿hasta qué tiempo, hasta qué día van a estar acá con lo que es las clases de natación? ¿Hasta febrero, hasta qué día precisamente? Hasta el día 7 de febrero, que es el día en el que termina la colonia. Hasta ahí se darán las clases de natación a la tarde. Bien, bueno, y mañana, jueves, el torneo de natación de Cruz Central San Carlos. Bueno, me imagino que también preparando todo lo que tiene que ver con eso. Sí, justo iba a ser el día martes 21, pero bueno, por inclemencias climáticas se suspendió. Así que lo vamos a realizar jueves 23 y sí, los esperamos a todos que vengan a ver a los chicos. ¿Esperan nadadores de muchos clubes? ¿Habrá premios, medallas? Sí, vamos a hacer una demostración con los chicos del club de ambientación y nivel 1, por ahí los que no llegan a ser los 25 metros. Y después sí, va a haber competencias donde se le van a entregar medallas al primer, segundo y tercer puesto. Bueno, la última que te hago, ¿alguna otra actividad planteada de acá hasta que termine la clase de natación y la colonia de vacaciones? Sí, nos queda un encuentro de natación en Unión Progresista. Y bueno, la actividad que todos los chicos esperan en la colonia, que es el campamento. Y también vamos a hacer una demostración el último, el miércoles de la última semana de la colonia. ¡Gracias!